¡Hola! ¿Cómo están? Mi bien les traigo un nuevo video Y como dice el título es de Zoom Get Ready With Me Con algunos productos que me entregaron en el evento de NYX Que fue más bien un adelanto de lo que se viene No nos contaron mucho la verdad de las cosas Pero voy a tratar de usar algunas cositas que me regalaron en el evento Además de una base de Inglot que muchos de ustedes que han visto en mi vlog más Quieren ver cómo funciona, cómo cubre, qué tono uso, etc. La verdad que no subió muchos videos como ya han visto en el canal principal Pero es porque he grabado muchos vlogs más Todos los días subo videos al canal de vlogs Así que se los voy a dejar en la cajita de información Y por aquí arriba, al igual que el link del video del evento de NYX Para que vean más o menos cómo fue todo Así que eso, si quieren ver este video Y ver cómo se transforma mi rostro desde esto a algo mucho más decente Sigan conmigo Yo creo que ustedes se han dado cuenta Que tengo dos ventiladores tendidos Este chiquitito que es mi ventilador para maquillarme Y uno que está abajo Así que si suena algo se me mueve mucho el pelo Es por eso Pero la verdad es que hoy día está insoportable Que en Santiago estoy grabando además con un foco Y es imposible grabar si no tengo ventilador prendido Así que vamos a empezar Lo primero que voy a usar es esta cremita de Origins Que la verdad es que es súper hidratante Y muy energizante Tiene quincen Huele muy rico Y a mí ya me queda súper súper poco Y lo voy a aplicar en todo mi rostro Y luego voy a utilizar un primer Que viene siendo los de Master Prime de Maybelline Pero en este caso voy a usar el número 300 Que además de controlar un poco el brillo, etcétera Controla la rojez Tengo un poquito rojo el rostro y vida Creo que en la cámara no se nota Pero vamos a usar la cremita El primer y nos vemos en un ratito Ya apliqué entonces primer y la crema Y lo que voy a hacer ahora es aplicar base La verdad es que voy a hacer un maquillaje súper natural Porque después de eso te voy a ir a trabajar Y les voy a mostrar un poco más que nada Los productos nuevos que tengo Aquí está la base de Inglot Es HD Y se llama Perfect Cover Up Foundation Les voy a dejar el nombre por aquí Y el número que compré yo es el 74 74 Cuesta alrededor de los 28 mil pesos chilenos Es una base de alta cobertura se supone Y que dura bastante Y a mí me ha encantado No la he probado tanto O sea, no la he usado así como varios días Pero las veces que la he usado que han sido como dos Me ha encantado Lo que sí, yo me di cuenta cuando ya llegué a la casa Y ya la había abierto y todo Que le faltaba esa cosita Para que salga el producto por el pan Así que tengo que sacarlo por el orificio grande Así que fíjense Ábranla antes de llevársela de la tienda A ver si tiene la cosita plástica Porque obviamente sin esa cosita Esto no funciona Así que lo vamos a poner en la esponjita Estoy usando una imitación de Beauty Blender Para aplicarlo en todo el rostro De manera un poco más Y como pueden ver es bastante incómodo Porque no tengo el pan bueno Para que vean un poco Cuánto cubre Pero la verdad es que cubre bastante Y se ve súper linda En las fotografías La piel se ve súper pareja Así que la recomiendo Andaba buscando hace tiempo Una base como con alta cobertura Que no fuera de MAC Ni esas cosas Porque las de MAC no me gustan tanto Fui a ver a NARS igual Pero encontré que esta por el precio Tenía mucho más cobertura que la de NARS O casi igual que la de NARS Y la de NARS es mucho más cara Yo tengo la piel mixta Y la verdad es que me ha resultado súper bien Eso sí a mí con mucho calor Con sol encima Todas las bases se me parten Así como cuando se Se me corta Como cuando se corta el merengue No sé si les ha pasado Me pasa eso Es impresionante Pero eso me pasa con cualquier base Así que Con este igual me pasó Fui al evento de NYX con esta base Y se me partió entera Eso sí Ando con una esponjita Y me la paso encima Y ya pareciera que No estuviera cortada Pero este rey Pueden ver Me veo súper ojerosa Pero la piel se ve mucho más pareja Obviamente me veo ojerosa Porque No puse casi nada en las ojeras De corrector voy a usar El MAC Pro Longwear Concealer En el tono NW30 Que ya les he dicho muchas veces Que no es mi tono de preferencia Pero me equivoqué Compré este Y lo estoy usando igual Y también lo voy a aplicar Con la esponjita En las ojeras Alrededor de las aletas de la nariz Y un poquito en la mancita Que tengo en el labio Que con la base Si pueden ver Ya así se nota Pero en general No es mucho lo que se nota Pero mis ojeras Siguen viéndose Así que las vamos a cubrir Bastante Para unir la base Y el corrector Y para que quede Todo un poco más natural Voy a usar esta brocha plana Que es de Seona Lace La FP07 Y voy a Como pulir En el fondo la base Para que no me quede Ninguna Así como No sé Un grumo o algo Y se ve un poquito Más natural Para sellar los polvos Y el corrector Voy a usar este producto De NYX Que se llama No Filter Sans Filter Que es un Finishing Powder Y a mí me tocó En el tono Light Beige Y la verdad es que Me quedó bastante bueno Es como No sé Un polvo Horneado Tiene como hacia afuera La textura Y es bastante suavecito Y cubre bastante La verdad Tiene cobertura Pero queda muy suave La piel Me gustó muchísimo Y voy a usar esta brochita Entonces para aplicarlo En mi rostro Tratando de enfocarme Un poco en las ojeras Porque este correntor Se me parte un poco Como es tan cubriente Se me parte Un poco bajo los ojos Así que Vamos a enfocarnos ahí La verdad es que Me encantó Este polvo Lo que voy a hacer ahora Es aplicar un primer de ojos Estoy usando el de Urban Decay Eyeshadow Primer Potion En el tono Eden Y lo voy a aplicar Con alguna brochita Porque es como Súper cubriente Así que hay que tener cuidado Hay que aplicar Como poquito Y lo vamos a aplicar Entonces En el párpado fijo Y párpado móvil Y esto ayuda un poco A igualar el tono Del párpado Que Tengo bastante distinto Tengo el párpado Como más oscuro Pero ahí si se fijan Iguala un montón El tono del párpado Voy a usar un segundo Producto de NYX Y este se llama Matte Bronzer Viene en una cajita negra Y es un polvo Súper, súper oscuro El mío es en el tono Dark Tan Y se ve súper oscuro La verdad es que Los bronzers La diferencia De los contornos Los bronzers Son mucho más cálidos Son como medios anaranjados Acá yo tengo el contorno Que es el de The Balm Que he usado No Sí, el de The Balm El Bahama Mama Que he usado Hace mucho, mucho tiempo La diferencia con los bronzers Es que como pueden ver Este es mucho más anaranjado Aquí yo tengo el contorno Que voy a usar Que es el de The Balm El Bahama Mama Y aquí está el bronzer Esto es contorno Que es mucho más frío Y esto es bronzer Que es mucho, mucho más cálido La diferencia es que Este lo ponemos En mucha más parte del rostro Como para darnos un bronceado Y esto es para Untir ciertas partes del rostro Para estilizar un poco El rostro Así que vamos a Sacar el papel Al espejo Para usar el mismo espejito Que viene acá Que es bien grande Y con una de estas rochitas Genéricas Vamos a tomar El bronzer Y lo vamos a ir Aplicando En nuestro rostro Para darnos más bronceado Porque estoy un poco Pálida Poco acá arriba Obviamente lo difuminamos bien Para Que no se note tanto Con una rochita Que uso para el polvo Lo vamos a difuminar bien Para que no se vea Como manchas Y el contorno En cambio Aquí voy a usar el de El babama Mamama Que les acabo de mostrar Y una rocha Como mucho más precisa Que está súper sucia Así que no me juzguen Me lavo las rochas Últimamente Las mías por lo menos Y la vamos a aplicar En lugares más específicos Como a los lados De las mejillas Para hundir esa zona De ahí lo voy a difuminar Obviamente Un poco a los lados De la nariz Un poco Y en el mentón Y lo vamos a difuminar Todo después Con la misma rocha Que vieron delante ¿Qué no son estas? Que era la de los polvos Ahora voy a hacer Las cejas Que las voy a hacer Con el mismo producto Que lo hago siempre Que es el Cap Brown De Benefit Y vuelvo al tiro Porque las cejas Me demoran un poco En hacerlas Así que Vamos a saltar De esa parte Me hice las cejas Y antes de decir Con los ojos Voy a usar este rubor De NYX Que es Se llama Soft Soft Spoken Y es de la línea High Definition Black Y es muy lindo Tiene una rosita Ahí no sé si lo pueden ver Es como bien compacto Y es un color Súper natural De hecho las cosas Que me tocaron a mí Fueron como muy naturales Excepto los pigmentos Que me tocó Uno azul Y uno verde Que ya no lo voy a usar ahora Porque obviamente Voy por el luz natural Y me gusta Porque es como No sé Da como Un look sanito A las mejillas No es como Tanto exagerado Y para dar un poco de luz Estoy mezclando ese rubor Con uno de Colourpop De la línea de Hello Kitty Que se llama Yummy Cookies Y también es como Natural pero tiene brillo Y lo aplico con la misma brocha Pero más arriba Y me gusta bastante Como se ve No creo que lo puedan ver Mucho en cámara Pero así como con la luz No sé si se pueden ver Es como un iluminador Pero muy sutil Muy debida No como Que fuerte Que en realidad Para trabajar Y cuando hace calor Que uno se pueda transpirar De los iluminadores Como que muy fuerte A mi no me gustan Pero este me gusta bastante Como les dije Voy a hacer algo sutil En los ojos Y voy a usar La Beauty Killer Que ha sido mi paleta favorita De estos tiempos De estos últimos tiempos Y voy a usar Este que está acá Que es Shine a White Para todo el párpado Móvil y fijo Corny Para hacer una transición Como en la cuenca Y un poquito Poquito De De Confession Para darle como Algo más Loquillo O sea Ese Ese Y ese En los ojos Así que vamos a ver Que resulta Primero voy a tomar El Shine A White Que es el blanco No un blanco Es como un color crema Y lo vamos a aplicar En todo el párpado Móvil y fijo Sé que hay muchas personas Que no les gusta mucho Jeffree Star Como persona Pero Los productos Por lo menos La paleta de sombras Y no probadores labiales O sea Lo he swatchado Pero no me lo he probado Mí Son súper buenas No tengo nada que decir A mí Jeffree Star Me cae bien En realidad Siento que para los niños Más chicos Es una mala influencia Pero uno que ya está Toda crecida Y formada En realidad No es mucho lo que aporta Vamos a probar entonces El color Corny Que es un color Como más Carpecito Más como damasco Y lo vamos a poner Un poquito En la cuenca Con una brocha Más grande Pueden ver Este es un look Súper rápido y simple Porque Bueno Arreglate conmigo Y no voy a encontrar Probablemente tal Tengo ganas de hacer Un look así como Clásico Para más para navidad Con labios rojos Un delineado Enseñarles con qué hago Y cómo hago mi delineado Quizás Díganme si abajo Díganme abajo Si lo quieren ver No es un look tan producido Pero siento que los ojos Dorados por ejemplo Con un delineado negro Y labios rojos Como que nunca pasa de moda Para esa estrecha Y es bien simple de hacer Así que Me avisan si quieren Que lo hagan No sé De hecho creo que Eso es lo que yo voy a usar Para año nuevo Y para navidad Algo simple Y ahora voy a usar Confession Que es un color metálico Más así como rojito Y lo vamos a poner También un poco En la hueca Para darle Como más calidez Además que se pate Harto al delineador Que yo quiero usar ahora Hoy día Y lo voy a difuminar Mil Porque Es muy power Este tono Voy a tomar China White Y voy a ponerle Mi par Para limpiar La La otra sombra Que cayó aquí Porque creo que Quede como más blanco Por ahí Y vamos a Hacer un delineado Con un delineador En gel Del color Que yo creo que Va a aparecer Mi favorito Porque me encanta Y es El que está Acá Es un tono Como medio No sé Un tono muy especial Se llama Best O Y ahí lo van a ver Como queda Antes de delinear Les voy a mostrar Otros de los productos Que me regalaron En el evento de NYX Y son tres productos Para los ojos El primero Es este pigmento Azul Es muy eléctrico Y se llama No tiene nombre Se llama Piff08 No sé si se la pica El nombre Pero es 08 Y es De los pigmentos No tiene ningún Ah, acá está el nombre Se llama Constellation Y es el 08 Es muy lindo Además me vienen estos Que son como bien antiguos O sea El producto Hasta hace mucho tiempo Y son unos rolón Me tocó un verde Bien brillante Y se llama Seaform Seaf O Mousse de Mer Seaform No sé Es como rolón Se supone Sí No sé cómo se verá Pero habría que intentar Hacer un look Con esos tonos Y este que lo voy a usar Ahora que me llama Mucho la atención Es de la línea NYX Linger Linger Nunca sabía pronunciar eso Se llama White Lace Romance Es el 06 Y se supone Que es para ponerlo Justo en el párpado móvil Y es como un gloss Es muy raro Mucho como que tengo ganas De poner un poquito Puede que deje la mía en barra Pero poner un poquito En el párpado móvil A ver cómo se ve Vamos a acercar un poco Ponerlo como ahí Y difuminarlo con el líquido Como para dar un punto de luz Es muy raro Porque es como líquido Pero cuando lo pongo Se transforma más como en polvito Ay me gusta Voy a hacer lo mismo El otro lado Nunca había probado algo así Pero me gustó harto Tengo ganas de probar Estos todos nosotros Igual que los pigmentos Se ven muy buenos Este es el color De delineador Que les contaba Si pueden ver Es como un morado Pero un morado Como medio café No sé cómo explicarlo Y yo los delineadores De Colourpop Le pongo un poquito De Duraline de Inglot Que es este producto Que está acá Que no me queda casi nada Tengo otro repuesto Allá en la oficina Porque siento que Solo no corre mucho Como que no corre mucho El producto Y con una gotita de esto Hace maravilla Queda muy muy bueno Así que todos los delineadores De Colourpop Los mezclo con Duraline Y la brocha Que estoy usando Es la 5 partido 0 De Artel Que la venden Acá en Chile En la librería nacional Y créanme Que es una buenísima Brocha para delinear Y súper económica Vale como 700 pesos A todas mis alumnas Yo se las recomiendo Porque de verdad es buena Es un buen hallazgo Y vamos a hacer un delineado Con colitas de gato Porque para la gente Que me conoce Me caracterizan los delineados Como que me encantan Siempre ando con delineados Ahí un delineado grueso Lo mismo del otro lado Me pasan las colitas Pero vamos a hacerlas Los dos al mismo tiempo Para que sea más fácil Y ahora vamos a hacer Las colitas Que espero Me queden Iguales Porque Hay días Que no me quedan Iguales Ya están listos Los delineados Dramáticos Con colitas de gato La verdad es que No a todos No le gustan Tan dramáticos Los delineados Pero a mí me encantan Así que Yolo Y vamos a poner Máscara de pestañas Estoy usando una De Maybelline Que la verdad No me gusta mucho Les digo al tiro Me han preguntado Y creo que leí por ahí Si podía hacer un review Pero me carga Me carga esta máscara La uso porque La quiero acabar Y es la Colossal Spider Effect Y odio el efecto Porque me deja Las pestañas Súper llenas De grumos Es así la brocha Y bueno O sea Ya la he usado Harto Y como que aprendí A usarla dentro De todo Dentro de lo posible Para que las pestañas Quieran decente Pero no la volvería a comprar No la compré Me la regalaron Pero si la tuviera que comprar No la compraría No me gusta Me gusta mucho más La Colossal normal Así que vamos a encrespar Pestañas Y vamos a poner Máscara de pestañas Y me encanta Este delineado Porque es como Un morado Pero no sé Es un morado Medio cálido Queda muy chori Y como que si lo ves De lejos No se nota que es morado Pero te acercas Y es como Oh no es negro Me gusta ese efecto Del Oh no es negro Y vamos a poner Máscara Espero que no me queden Las pestañas Muy apelotenadas Para terminar Voy a utilizar Un labial Que también es de NYX También de los NYX Linger Rear Linger no sé Como se pronuncia Pero es el tono Ruffle Trim Que es este color Que está acá Y es un nude Muy lindo Me encanta Para el día a día El aplicador También me gustó Bastante Y es mate Así que lo vamos a aplicar En los labios Y estaría listo El Get Ready With Me Con cositas NYX Probando la base De Inglot Como pueden ver La piel queda Bastante pareja Voy a acercar un poco La cámara Para que vean algo Ahí está el delineado El brillito Me encantó Este producto Para los ojos Me encantó Me estoy mirando para allá Para mirarme en la cámara Pero siento que la piel Queda muy perfect Me encantó el bronzer Especialmente para esta época De verano Si a ustedes no les gusta mucho Pero no se hace el rostro Creo que está perfecto Eso sí NYX a Chile va a llegar En marzo Que yo lo dije En el blog De hecho Y así me gustaría saber Qué productos tienen ustedes De NYX Que lo usen mucho O qué productos Esperan que llegue O de repente Si quieren que traigan Youtubers de afuera Cuéntenme abajo A qué les gustaría conocer Qué productos les gustaría Que llegue de NYX Y qué producto tienen ustedes De NYX Que es su favorito Para ir conociendo más De los productos Que podrían llegar Esas son las cositas Que me dieron a mí Y me regalaron Y esperemos a ver De NYX Próximamente Creo que todavía Estamos como súper expectantes Para ver Cómo van a llegar A qué precios Va a llegar No nos dijeron Nada de valores Sé que va a llegar A regiones Y que va a llegar Acá al costanero Una tienda grande Y en otras partes Va a llegar Como en una multitienda Que aún no se sabe Cuál es Así que eso Espero les haya gustado ¿Qué quieres ver conmigo? Perdónenme por tener Tampotado el canal Pero he subido Todos los días Vlogs en el canal De Vlogs Vlogmas Así que las invito A verlos Si les interesa Y nosotros nos vemos En un próximo video Bye Bye